No abandones la ciudad Nací en una ciudad con mucha población. Después de vivir en ese ambiente cotidiano durante 25 años, estaba harto de tanto ruido y de tanta contaminación. Decidí irme a vivir a un pueblo. Era un lugar tranquilo con aire puro y un total contacto con la naturaleza. Pensé que sería fácil vivir ahí y realicé todos los trámites para comprar una casita que estaba muy cerca de un cerro. Llegó el día que me cambié y la mudanza fue algo difícil por todas las pendientes que había que subir, pero al final se logró. Yo me sentía con la ilusión de un nuevo inicio. El resto del día me la pasé limpiando y ordenando muebles. Por la noche, después de cenar, noté por la ventana cómo la luz de la luna alumbraba el pequeño jardín que había en la entrada y salí para observar el cielo. De repente, escuché cómo algo se movía por las ramas de los árboles cercanos, aunque no le di mucha importancia porque yo sabía que en ese tipo de lugares hay muchos animales que se mueven durante la noche. Seguí contemplando la luna y después de un rato, decidí entrar a la casa de nuevo porque hacía mucho frío y empezaba a temblar. Después de cepillarme los dientes, me fui a la cama. Eran como las tres de la mañana cuando me despertó un fuerte alarido que procedía del monte. En verdad fue ensordecedor. Yo me levanté agitado y me puse a pensar de qué podía tratarse. Encendí la luz de la mesita de noche. Tomé un libro para leer. Eran como las tres de la mañana cuando me despertó un fuerte alarido que procedía del monte. En verdad fue ensordecedor. Yo me levanté agitado y me puse a pensar de qué podría tratarse. Con un poco de miedo, encendí la luz de la mesita de noche. Salí de mi cama y caminé hacia la ventana para asomarme. Pero no había nada. Todo estaba completamente quieto. Regresé a mi cama y el sueño ya se me había ido. Tomé uno de mis libros y comencé a leerlo. Pero, sin darme cuenta, me quedé dormido. Las madrugadas del primer mes así fueron. Siempre me despertaba ese ruido. Molesto de esto, un día que fui a la pollería, le pregunté al señor Eusebio si él sabía qué era lo que pasaba en el monte por la madrugada. Yo sabía que este señor tenía toda su vida viviendo ahí, así que era probable que supiera. Él me dijo, usted no quiere saber eso y es mejor no saberlo. Y no dijo más. No me gustó esa forma de comportarse, pero entendí que la gente de pueblo es más cerrada. Pensé en quién más preguntarle, ya que quería una respuesta. Se me ocurrió ir con Susanita, la señora que vendía las tortillas. Ella siempre estaba sonriendo. Era una señora de 70 años, pero todavía se veía fuerte. En cuanto le pregunté, comenzó a contarme. Me dijo que desde hace unos años, se rumoraba que en la cima del monte había llegado a vivir los miembros de una secta satánica y que ahí realizaban rituales y sacrificios. Anteriormente, el cerro era un lugar muy tranquilo y silencioso, en el que las personas se podían recostar a ver el cielo. Pero nadie se acercaba desde que se empezaron a encontrar objetos como estrellas de cinco picos pintadas con sangre en las rocas, túnicas de color negro, pentagramas invertidos, esculturas pequeñas de gárgolas, así como animales muertos. Pero lo más escalofriante que se encontró, fueron los cuerpos de jovencitas que habían desaparecido. Nadie se quería acercar ahí y nadie quería saber de ese lugar. Tampoco les gustaba hablar sobre eso a los habitantes del poblado, porque las personas de la secta andaban entre ellos. Es decir, temían que si decían algo, estas personas los fuesen a escuchar y en venganza los mataran. La historia me perturbó mucho, sobre todo porque yo vivía muy cerca del cerro. En ese momento me quedó claro por qué esa casa había permanecido sin venderse durante mucho tiempo. Yo pensé que era una ganga, pero finalmente entendí que era todo menos eso. Los días siguientes estuve muy nervioso y ante cualquier ruido saltaba de susto. Traté de conseguir un lugar para distraerme. Yo había estado juntando dinero para poder vivir en el pueblo, así que realmente no tenía necesidad, pero como quería mantener la mente ocupada, fui a solicitar trabajo en la panadería de Don Panchito. Yo me encargaba de acomodar el pan y de vez en cuando de cobrar a los clientes. Era un trabajo tranquilo a pesar de que sí había clientela. Recuerdo que un día un grupo de tres personas entró. Los saludé tal como lo hacía con todos los clientes y no hice más. Me puse a acomodar los bolillos cuando un hombre de estas tres personas chocó contra mí. Me pidió disculpas, mientras noté que se le había caído una hoja. Yo me ofrecí a levantarla y al verla quedé helado. En la hoja estaba dibujado un pentagrama invertido. El hombre notó mi reacción y se me quedó mirando de una manera muy penetrante. Me apresuré a entregarle la hoja y para disimular, le dije que le recomendaba las conchas de chocolate porque apenas iban saliendo y regresé a la caja como si nada hubiera pasado. Al salir del trabajo, regresé a casa muy preocupado. Incluso me dolía el estómago. Esa noche, como todas las demás, don Panchito me había regalado algunas piezas de pan que habían sobrado. Aunque yo solía cenar ese pan y además con mucho gusto porque me encantaba, esa noche ni siquiera tenía hambre. No dejaba de preguntarme si lo que pasó en la panadería tendría alguna repercusión negativa para mí. Me fui a la cama, aunque no quería dormir. Pensé que debía estar en vela por si pasaba algo. Desperté a las 7 de la mañana cuando sonó el despertador y me sorprendió que esa madrugada no me había despertado el aullido. Pensé que a lo mejor no había pasado nada esa noche o que yo había caído tan cansado que no lo escuché. Como todas las mañanas, me arreglé para ir al trabajo y como no había cenado tenía demasiada hambre. Preparé un café para acompañar el pan, pero cuando me senté a la mesa noté que la bolsa de pan estaba abierta y vacía. Eso me desconcertó. Supuse que una persona había entrado y comido el pan, pero esa persona no era un ladrón porque ningún objeto en mi casa había desaparecido. Revisé cada habitación con mucho miedo, pero debía hacerlo para asegurarme que no estuviese alguien ahí. Al abrir la puerta del baño, encontré dos gallinas muertas sin cabeza y las paredes estaban manchadas de sangre. Pero al salir de la casa, pude ver que la fachada tenía pintado con sangre el número 666. No supe qué hacer, así que me fui rápidamente con Susanita para pedir la ayuda. Ella me recomendó que huyera del pueblo porque iban por mí. Me explicó que una cosa común que pasó en las casas de las jovencitas que habían desaparecido, era que unos días antes también habían pintado sus casas con diferentes símbolos extraños. Yo estaba muy nervioso porque, para poder irme, debía regresar a la casa para recoger mis cosas. Le pedí ayuda al señor Juan que vendía las verduras. Él tenía un camión de carga y pensé que podría utilizarlo para llevar algunos muebles, pero me dijo que él iría hasta las seis de la tarde. Yo tenía que regresar a la casa para guardar la mayor parte de las cosas, para que así, cuando el señor Juan llegara, ya solo faltara acomodar los muebles. Me armé de valor y me fui. Todavía recuerdo que cuando Susanita me vio a lo lejos, se persignó como pidiendo ayuda para mí. Regresé a mi casa y mientras estaba abriendo la puerta, escuché cómo a mis espaldas algo había saltado. Pensé que se trataba de algún perro, pero cuando volteé, vi a un hombre fornido que vestía una túnica negra. La capucha impedía verle los ojos, pero lo que sí alcancé a ver fue una larga lengua que se movía en dirección hacia mí. Quedé paralizado. El hombre empezó a gruñir como si fuera algún animal salvaje. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero cuando comenzó a caminar hacia mí, lancé un grito y me eché a correr. No me importaron mis pertenencias. No me importó la casa. Me fui para no volver jamás a ese lugar. Hoy estoy de vuelta en la ciudad y me sigue molestando el ruido, las multitudes y la contaminación, pero de algo estoy seguro y es que jamás volvería a vivir en un pueblo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Claudia A.